Bueno, el PRI pierde un estado que gobernaba desde hace casi un siglo y también un municipio emblemático para ese partido. En Atlacomulco han salido siete gobernadores priistas, un presidente, Enrique Peña Nieto. Durante años ha sido el foco de reportajes y hasta leyendas sobre el poder político en el país. Nuestros compañeros Alejandra Barriguete, Williams Castañeda, Dafne Mora y también Carlos Moreno recorrieron varios municipios, entre ellos Atlacomulco, donde pronto gobernará Morena. No, pues va a ganar la del Moral. Aquí seguimos siendo priistas de corazón. Villa Victoria es un bastión del PRI. En 2017 obtuvo aquí su mayor margen de ganancia, con 59% de la preferencia electoral. Con ese antecedente y también con realismo, sus habitantes salieron a votar. Y se notó, nuevamente ganaron con el mismo porcentaje. Me da tristeza que siendo un partido tan bueno, tan honesto, se hayan abusado de lo poco que tenía la gente. Siento que a lo mejor unos que otros municipios los gane, pero ya la gente abrió los ojos, ya la gente ya no es como antes. En el simbólico Atlacomulco, el ánimo al mediodía del domingo era de cautela. Algunos habitantes como Georgina, que lleva viviendo 55 años ahí, ejercieron voto de castigo, que tuvo efecto. Ese distrito se lo llevó Morena con 53% de los votos, contra 32% para el PRI. Es un pueblo de cuna PRIistas, obviamente. Aquí hubo muchos gobernadores, mucha gente política. Estamos muy molestos porque ya no hay que permitir ya que siga la corrupción. Ya sigue y sigue y sigue la corrupción, por lo menos que sea menos. En Chimalhuacán, de otrora dominio PRIista y gobernado por Morena desde 2021, Rosa albergaba esperanzas. Pero el municipio fue para Delfina. Había mucha ayuda y teníamos otra vida más, un poquito mejor. Ahora creo que ya no, porque ya, como ya todo se va acabando, PRIistas, pero de corazón, de a de veras. Si gana el PRI, creo que vuelvo a caminar otra vez. En otros municipios que ya vivieron alternancia, como Ecatepec e Iztapaluca, los PRIistas de toda la vida defendían su simpatía por el partido que gobernó el Estado desde 1929. Ahí también venció Morena sin dificultades. Nuestros principios, nuestra forma de ser no es para un ratito acá, un ratito allá, sino que siempre seguiremos siendo PRIistas. Pues ojalá, que a lo mejor le mueva el corazón y cambie un poquito, que no dudo, pero pues quién sabe. Y aunque los PRIistas ganaron la capital Toluca, pronto se dejó sentir la resignación por el resultado a nivel estatal. Porque algunos ciudadanos exigieron un cambio, aunque fuera de color. No sé si Morena sea la solución, pero votar yo por lo menos por el PRI, paso. A mí no me interesa quién quede, me interesa que se vayan estos del PRI. No sé si Morena sea la solución, pero no me interesa que se vayan estos del PRI.